Ponderado, excelso, maravilloso, es una grande alegría para mi corazón y es un placer poder estar acá. Ante esta juventud, que estoy más que convencido, Señor, que tiene todo lo necesario para convertirse en la generación que va a cambiar todo lo que está a su alrededor para bien. Y van a implantar tu reino como nunca antes había sido implantado en esta tierra. Mil gracias por esta dulce oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abraza a cinco personas antes de sentarse y dígale, espera el hasta de Dios. Abraza a alguien y dígale, espera el hasta de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Espera el hasta de Dios. Eso. Y se puede sentar, gracias. Yo sé que hace un poco de calor, pero le voy a dar un consejo. No se abanique. Le va a dar más calor. Porque está haciendo ejercicio. Quédese tranquilito, se le va a quitar ahorita. Amén. Míreme acá. Quiero unir lo que estaba hablando anoche con lo que voy a hablar hoy. Y anoche hablé de Jacob, hoy quiero hablar de José. El muy famoso José. Pero quiero llevarte algunas porciones de las Escrituras. Dios me ha tenido haciendo algo en los últimos años. Llevo, no sé, 1248 años predicando en congresos de jóvenes en todo el mundo. Y en algún momento me di cuenta que hay mucha gente dentro del reino que no lee la Biblia. De hecho, me convencí de eso. Si hiciéramos una encuesta en esta mañana, tal vez nos convenceríamos nosotros también de que eso es así. Y en los últimos tiempos Dios ha venido incorporando otras tendencias en mi predica y utilizando de una forma más abundante el texto como tal. Mucha gente me pregunta, ¿dónde están sus notas? Están aquí en 66 libros que se llama Biblia, que es lo que yo cargo. Porque si llevo a la gente directo al texto y le doy la historia completa, la mayor parte de la gente lo recibe y lo disfruta mejor. Que si simplemente parto de la premisa que la gente sabe de lo que estoy hablando. Me di cuenta que la mayor parte de la gente no lee la Biblia y por ende es importante explicarles con lujo y detalle y leerles historias completas. Que es maravilloso. Yo me convertí en el 1974, tenía 18 años y me di a la tarea de leer la Biblia todo lo más que podía. La leí tantas veces que no me acuerdo cuántas veces la leí completa. Yo hacía retiros para leer la Biblia, de 8 de la mañana a 4 de la tarde sin parar. Eran retiros de Biblia. Y luego comía, me bañaba, me acostaba a dormir. El otro día me levantaba a las 8 de la mañana a leer la Biblia corrido hasta las 4 de la tarde. Un día leí tan intensamente que un ojo se me torció. Tenía uno mirando para el norte y otro para el polo sur. Y ahí tuve que tomar un receso. Pero te quiero decir con esto que la generación de la cual tú eres miembro, tiene que conocer la palabra, tiene que conocer a Dios. Y este ejemplo que te voy a dar de este hombre, te va a ayudar a entender dentro del marco de lo que ya el varón de Dios ha sembrado acá con la misericordia, la gracia, el favor. Que ahí hay tela para cortar mil años de enseñanza. Para que tú veas el proceso en la vida de este tipo llamado José. Chepe le dicen ustedes, ¿verdad? Chepe. Vamos a hablar un poquito de Chepe. Gloria a Dios. Toca al que está a tu lado y dile, negro, negra, espera el hasta de Dios. Hay que esperar el momento justo para todas las cosas. Entonces vamos a Génesis, si son tan amables, si han traído Biblia. Si no, lea con el evangélico que tiene a su lado. Porque hoy día el modernismo nos ha robado una costumbre muy buena y es cargar con la Biblia. Como ahora la postean aquí en la pantalla, nadie la usa, ¿estás viendo? Pero yo siempre la uso. Y no creas que no tengo computadora, sí tengo computadora, pero es que me gusta usar el libro. Gloria al Señor. Soy cortado a la antigua. Y alguien dice, ¿qué hace un tipo de pelo blanco predicándole a los jóvenes? Mira, mira esto, mira esto. Tú tienes 18 años y no puedes hacer eso. El otro día estoy en un crucero, el otro día estoy en un crucero por el Mediterráneo con unos amigos y en este es un barco muy grande y tiene una piedra, ¿visto? Tiene una piedra muy alta para uno escalarla. Yo tengo 54 años, negro, y andaba con tipos que son más jóvenes que yo. Y yo digo, vamos a hacer una competencia, vamos todos para la piedra. Allá se pusieron todos los arneses y empiezan a subir. Los pasé por la piedra a todos. En lo que ellos hacían, el intento de agarrar una piedra, yo había subido, había cuatro cantazos a la campana y había bajado de nuevo. Gloria al Señor. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando en esta mañana? No importa la edad que tú puedas tener, tú puedes ser un joven muerto y un viejo vivo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cuántos jóvenes vivos hay acá? Que están convencidos de que de aquí a una década van a estar en un lugar más alto de donde están ahora. Si tú eres ese joven, grita y aplaude lo mejor que puedas. Ahí le di unas instrucciones a la banda, vamos a ver si están cuantando. Estamos listos, estamos listos en esta mañana. A mí me ha criticado mucha gente, si que hace ese loco cantando música de James Brown en los púlpitos. Si James Brown estuviera vivo, me mandaba una felicitación. Porque le estoy haciendo promoción, estaría vendiendo muchos discos. Yo me siento bien porque yo sé dónde voy a estar en la próxima década. Voy a estar más alto, más bendecido, más prosperado, más lleno de gloria. Vamos a aplaudir al Rey, bendíselo. Sacude al que está a tu lado y dile, dale con todo a la vida. Dale con todo. Génesis capítulo 37. Que ya mismo aparece Danilo por ahí gritando porque yo no acabo. Génesis capítulo 37. Vamos a hablar de Chepe. Chepe era un tipo espectacular. El tipo no era el primogénito de su familia, era de los menores. Quiero llevarte al capítulo 37 de Génesis y te voy a dar esto a la velocidad del rayo. Rápido. Génesis 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Carán. Esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Están conmigo en el verso 2? Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Míreme acá, míreme, 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 rápido, míreme. Aquí hay algo, de entrada aquí hay algo. Nota, mira, nota. Esa es la historia de la familia de quién? De Jacob. ¿Y luego qué dice? De nuevo, para los que están acá. Esta es la historia de la familia de quién? Y luego, ¿qué dice? ¿No te suena eso medio, 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 medio contradictorio? O sea, si esta es la historia de la familia de Jacob, ¿de quién deben hablar? Pero esta es la historia de la familia de Jacob, ¿y de quién van a hablar? Oh, yo no necesito ser profeta ni muy inteligente para darme cuenta de algo. Aquí hay revelación para la vida de alguien en esta hora. Tú vas a marcar la historia de tu familia. Tú no me estás oyendo, tú vas a marcar la historia de tu familia. La historia de tu familia comienza contigo. Contigo. Contigo, ¿lo puedes creer? Esta es la historia. Esta es la historia de la familia de José. No, de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Yo no sé lo que te han dicho, yo no sé dónde tú vienes, yo no sé cuál es tu trasfondo, tu background. Pero tú tienes el potencial para marcar la vida y el resto de tu familia. Tú tienes el potencial para cambiar el apellido que tú llevas. Yo me llamo Rubén Hernández Cabrera. Mis padres nunca viajaron donde yo he viajado. Nunca fueron donde yo he ido. Nunca han visto lo que yo vi. Nunca han conocido lo que yo conocí. Pero donde quiera que yo llego a un país diferente, a una nación diferente, cuando estoy en cualquier evento, estoy llegando y mi familia está llegando conmigo. Cuando anuncian, como acaban de anunciar aquí hace un instante, Rubén, hey, no soy de Costa Rica, soy de Puerto Rico. Es rico también, pero son diferentes naciones. Cuando anuncian Rubén Hernández, ahí está toda mi familia conmigo. Donde ellos no pudieron llegar, yo he llegado. Yo tengo noticias para alguien en esta mañana. Donde tu familia no soñó jamás que iba a llegar, tú llegarás. Y llegarás con una palabra de reino. No con una palabra de religión. Llegarás con una palabra de gloria, de gracia, de misericordia, de favor. ¿Tú lo puedes creer? Entonces van a contar la historia de Jacob, pero comienzan hablando de José, que tenía 17 años. Y apacentaba las ovejas de su padre. Y el tipo tenía unos hermanos que eran medio desgraciados. Y hacían las cosas que no debían. Y el papá pues siempre lo andaba mandando para que lo supervisara. De hecho, él amaba más a este que a los demás hijos. Tenía preferencia, lo cual no es correcto cuando se tienen muchos hijos. Y había preparado una túnica especial. Tú conoces la historia. Pero nota el verso 5 del capítulo 37. Soñó José un sueño, igual que Jacob había soñado un sueño. Soñó José un sueño y cometió un grave error. Se lo contó a sus hermanos. Mírame acá, corazón. No todo lo que Dios te revela, tú se lo tienes que contar a la gente. ¿Me entendiste? Cuando Dios te dé un sueño, primero entiéndelo tú. Compártelo con Dios. Analízalo, empápate, preñate con ese sueño. Y comienza a actuar de acuerdo a eso. No necesariamente se lo tienes que contar a la gente. Porque de pronto no te van a entender. Este chico le contó el sueño a sus hermanos y los hermanos no le entendieron. De hecho, llegaron a aborrecerle más, dice la Biblia. Y les contó el sueño. Estábamos manojos allá en medio del campo y aquí que el mío se levantaba sobre derecho y estaba fuerte. Y el de vosotros estaba ahí alrededor y se inclinaba al mío. Entonces más le odiaban, no entendían, más rabia le tenían. Verso 9, soñó otro sueño. Estos son sueños que forjan destinos. ¿Cuántos tienen sueños que forjan destinos? Acabo de saludar a Danilo en el hotel, en el lobby. Cuando yo salía, él entraba. Y Danilo, al igual que yo, es un amante del arte. Él estudió arte, historia del arte. Y estaba compartiéndole la experiencia que tuve hacer recientemente en abril y en mayo. En ir en dos ocasiones a ver el David de Miguel Ángel allá en Firenze, en Florencia. En el Museo de la Academia. Él no ha podido entrar. Hizo una fila muy larga un día, pero no pudo entrar. Yo he entrado allá dos veces. Y eso fue parte de un sueño que yo tuve desde que era un niño. Desde que leí la biografía de Miguel Ángel y supe de sus obras. Soñé, soñé que algún día lo podría ver. Y he visto no solamente al David, he visto la pietad de Miguel Ángel que está en el Vaticano. He visto el Moisés, me falta por verlo, me falta la capilla Sixtina. Pero he visto cuadros y he visto obras de artistas que soñé siempre que lo iba a poder ver. Hay sueños que Dios te los da para marcar tu vida y para que tú te encamines con ellos y tú nunca los sueltes. Nunca los sueltes. Yo tuve un sueño cuando tenía ocho años más o menos. Yo vi un carro, vi un automóvil en Puerto Rico. Cuando yo vi aquel automóvil yo me enamoré de él como se enamora un chico de una muchacha hermosa. Yo vi aquel automóvil y yo quedé atado para siempre, perdido en un sueño. Y cuando tenía ocho o nueve años comencé a decir algún día yo voy a tener un carro como ese, algún día voy a tener un carro como ese. Algún día voy a tener un carro como ese porque algún día yo voy a tener un carro como ese. Yo tuve otros carros, muchos más. Pero nunca se me fue aquel sueño. Hoy tengo 54 años, hace cuatro años en el 2006 cumplí 50 años. Y cuando iba a cumplir 50 años Dios me habló a mi corazón y me dijo esta frase, te la digo como él me la dijo. Me dijo, sometime, someday, me dijo, someday is now. Me dijo, algún día es ahora. Yo entendí de qué me estaba hablando. Me fui a ver los carros. Y encontré uno, pero no había llegado el momento justo. Me hicieron una oferta pero no, entendí que no, no era el momento justo. Esperé cumplir 50 años y cuando cumplí 50 años entonces me metí a la internet y fabriqué el carro que yo quería. Lo escogí del color que yo quería, con los interiores que yo quería y el equipo que yo quería. Lo hice a mi manera. I did it my way. ¿Se acuerdan de Frank Sinatra o están perdidos ustedes? Bueno, son otra generación. Ustedes son de Ricky Martin para acá, pero papá, Ricky Martin te tiró cañona, ¿viste lo que confesó el otro día? Que Dios lo perdone, Alborico, a ese. Hice el carro, lo fabriqué, lo ordené y para hacerte una historia larga, corta, Dios me concedió comprar ese vehículo. Esperé por él, ¿cuánto tiempo? 50 años. Y el único que decía que 20 años no es nada era Gardel en el tango, pero 20 años sí son muchos, desgraciado. ¿Cómo va a decir que 20 años no es nada? Yo esperé 50 años, 50 años. Me ofrecieron un auto anterior de ese, no, no puede ser este porque era de otro color. Yo lo quería de un color, yo lo quería rojo, tenía que ser. Y por dentro tenía que ser piel, color natural y tenía que tener todo lo que yo quería. Lo construí, lo mandé a hacer. Tardaron tres meses en producirlo. Cuando llegó, llegó con un certificado que decía, fabricado especialmente para... Uy... Para Rubén Hernández. Y fui y lo compré y lo manejé. Y de vuelta a mi casa me eché a llorar manejando el auto. No porque manejara mal, maneja muy bien. Es una maravilla de vehículo. Pero me eché a llorar de que Dios preñó a un chico de 8 o 9 años en Puerto Rico. Y 50 años habían pasado y ahora el sueño se había hecho una realidad. Yo estaba manejando el auto que siempre quise. La gente me miraban locos, veían el carro, no podían entender, me veían llorando. Decían, tal vez tiene un problema con la esposa. No, yo no tengo ningún problema con mi esposa. Yo estaba llorando de gratitud a Dios porque por 50 años tuve un sueño, 42 años de mi vida tuve un sueño y lo estaba viendo hecho una realidad. Yo no sé con qué Dios te habrá preñado. Yo no sé cuáles son los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, pero cuando tú esperas el asta de Dios, cuando tú te ubicas en el tiempo y en el espacio de lo divino para que tu momento te llegue, cuando tú no te desesperas, cuando tú no te quieres adelantar ni te quieres atrasar, cuando tú quieres caminar en el reloj de Dios para que cuando te llegue tu momento se te abra la puerta, entonces yo te garantizo que lo mejor del cielo estará reservado para ti. No le voy a decir qué carro es, no me pregunte. Se lo digo al final. Tuvo un sueño, lo odiaron. Tuvo otro sueño, lo odiaron más. Ahora veía que el sol, la luna, las estrellas, era una barbaridad lo que este tipo soñaba. Dice el verso 11 que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es posible que la gente que te vea te envidie porque te ves bien, porque estás bien, porque Dios te ha bendecido, porque Dios te ha prosperado. Pero la envidia de los demás no te debe hacer menguar, por el contrario, te debe hacer crecer. Mírame acá, tengo algo que decirte, porque a más que te envidien y a más que te odien, mejor vas a estar tú. A más que te persiga la gente, más vas a florecer. Porque tus sueños no son sueños de hombres, son sueños de Dios. Hace un tiempo recibí una palabra que compartí con un gran amigo, con Oscar Agüero, allá en el área de Miami, de Jaili, a Florida. Y Dios me dio predicando en un evento suyo, en un congreso, Dios me dio una palabra, una frase, y se la dije a él de parte del Señor y te la digo hoy a ti de igual manera. Los sueños de Dios no se tornan en pesadillas, se tornan en realidades. Los sueños de Dios no se tornan en pesadillas, se tornan en realidades. Eventualmente tú vas a ver con tus ojos lo que tú estás soñando y te lo vas a disfrutar completo. El bien y la misericordia, el deleite de Dios a la mano derecha, como decía la Escritura y el hermano que estaba predicando. Y tú entonces estarás en tu momento correcto, pero tienes que esperar la transformación completa y el justo momento para que Dios desate esa bendición sobre tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Míreme acá y entienda lo siguiente, hay personas que no pueden prosperar a la misma velocidad que otros porque no son capaces. Porque Dios sabe que si les suelta mucho se van a ahogar y la prosperidad los va a echar a perder. Luego se van a creer que son la hostia sagrada o la última Coca-Cola del desierto o la pepa del queso o el colcho que sostiene el agua del mundo y se van a creer que son superiores a los demás. Cuando la Biblia dice nadie tenga más alto concepto decide el que debe tener, sino que piense decir con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por eso tenemos que pasar por un proceso porque aunque en el momento no se vea mucho, en el momento no hagamos mucho ruido, en el momento no aparentemos mucho si hay una palabra sembrada en nuestro corazón. Si hay una semilla latiendo dentro de nuestro espíritu eventualmente eso va a producir fruto abundante. El enemigo va a impedir por todos los medios posibles que eso se dé. El enemigo va a tratar de robar tus sueños, robar tus semillas, robar tu ambición, robar tu deseo, robar tu pasión. He visto con dolor en mi corazón como nuestras iglesias están llenas de personas que no tienen pasión. Y lo más doloroso de esto, los predicadores que trabajamos con la juventud es ver jóvenes que no tienen pasión, que el brillo de los ojos se les ha perdido. Se los robó el diablo, se los robó la pornografía, se los robó el pecado, se los robó, sabe Dios que se los robó. Y hoy día no tienen pasión en sus corazones, no tienen pasión en sus ojos. Viven allí por la inercia de vivir, viven empujados por la moda mundial, viven empujados por la tendencia de los demás, pero no tienen el valor de pararse solos ante la vida y hacer su propia cosa y escribir su propia historia y vestirse como les dé la gana vestirse a ellos sin tener que imitar a nadie y pensar libremente y hablar con el corazón en la mano y estar desnudos ante la vida. ¿Por qué? Porque perdieron la pasión de vivir. De alguna manera el sueño se esfumó, de alguna manera los problemas de la vida, el afán, aquello, lo otro, la religión, la persecución, el señalamiento, de alguna manera la prisa, diga prisa. Oh, entiéndeme amado que hay cosas para las cuales no se debe tener prisa y no se puede tener prisa. Vivimos en una generación acelerada, el maldito microondas, el maldito chequeo al restaurante que tiene la ventanilla y te tiran todo. Se ha perdido el arte de la espera. Yo odio las hamburguesas y las papas fritas, las odio, las dejé de comer hace 15 años. Aborrecí que me tiraran una hamburguesa por un carro y que me tiraran unas papas fritas hechas allí en 5 minutos donde está la gloria de una comida que tarde 4 o 5 horas en confeccionarse. Una comida, destapar la botella de un buen vino que estuvo añejado por tantos años. Hay lugares, hay lugares, oh, usted tiene que entender. Hay lugares donde, hay castillos en Europa donde vive gente con mucha plata, gente multimillonaria y tienen unos castillos impresionantes y en esos castillos hay unas bóvedas subterráneas donde ellos tienen todos los vinos que tienen de colección que por años han guardado. Son lugares especialmente preparados para eso y tú entras a uno de estos castillos y allá el servidor, el butler, el encargado de la cocina desciende porque hay unos invitados especiales y desciende allá a la bóveda subterránea y va a escoger el mejor vino porque el dueño del palacio le ha dicho son amigos, vamos a honrarlos y han escogido una botella que cuando la tenían por allá tapada estaba llena de polvo. Cuando la van a buscar tienen que alumbrar porque está toda llena de polvo ni se le distingue la etiqueta. Es de un año tan viejo, está añejado por tanto tiempo pero tú tienes que entender algo con el buen vino. antes de ser metido en la botella fue procesado, fue pisado una uva especial fue atendida de una forma particular y luego la metieron en unos barriles de cedro o de cualquier otro tipo de madera y allí la dejaron que se estuviera quieta. Esto no es una cosa que tú mezclas agua, mezclas un polvito y te lo tomas porque no estoy hablando de eso, estoy hablando de un proceso a través del cual se va a cocinar algo en ti que cuando se cocine plenamente la gente va a quedar anonadada de lo que Dios ha podido hacer. Y esta generación ustedes tienen que aprender el arte de la espera, el arte de esperar para que todo se cocine, para que todo madure, para que todo se tome, se alcance el punto correcto. Luego de 10 años, 8 años, 20 años tal vez en un cedro, en una madera, en un barril entonces lo sacan para envasarlo, para luego entonces guardarlo, 5, 10, 15, 20 años más. Estoy hablando de botellas de vino que pueden costar cualquier cantidad de miles de dólares y van a ser disfrutadas en un momento, en un instante, cuando se abra, tal vez la botella toda llena de polvo, hay que limpiarla, pero cuando destapan esa botella y vierten el vino en una copa para que el que va a probarlo pruebe, los colores, los aromas, el bouquet, la gloria de ese momento ha tardado 20, 30, 40 años y alguien puede decir pero mira, total en 5 minutos, media hora se lo toman y se acabó todo, no, porque esas son cosas que perduran toda la vida, alguien me está entendiendo, o yo vengo a escribir en el alma de alguien, yo no vine a dar una conferencia más, yo me cansé de dar conferencias, de hecho, nunca me anuncien como conferencista porque no soy conferencista, conferencistas, dan conferencias en las universidades, yo no soy catedrático de la universidad, yo soy un apóstol, un profeta de Dios, yo no vine a darle una conferencia a nadie, yo vine a marcarte con una palabra de Dios, yo vine a decirte que Dios tiene algo que hacer contigo, que hay un momento justo para tu vida y hay que esperar, hay que saber esperar, el chico había tenido sueños, había tenido sueños de grandeza pero no había llegado a su hora, los hermanos le tuvieron envidia, lo están persiguiendo, lo están molestando, por allá se van a un lugar y el padre da una comisión, da comisión entonces a José, mira, ve a ver cómo están tus hermanos, investigalos, a ver qué está pasando, dice el capítulo 37, verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, mírame acá, mírame acá, el mundo va a tratar de quitarte la ropa que llevas puesta, porque la túnica que tenía José representaba delante de sus hermanos el motivo de su envidia, este es el privilegiado, este es el bendecido, a este lo han vestido realmente y nosotros nos tienen acá cuidando ovejas, lo primero que va a tratar de hacer el diablo y el mundo es quitarte la vestimenta que Dios te ha dado, yo tengo noticias para ti, no importa lo que el mundo haga en tu contra y aunque en algún momento te desvistan, Dios tiene una vestidura de gloria para ti, Dios tiene una vestidura de excelencia para ti, no importa lo que hayas perdido lo vas a recuperar, no importa lo que la gente piense de ti, tú te vas a levantar y cuando otros piensen que has terminado será tu momento de comenzar, ¿alguien lo puede creer? Lo desvistieron, lo desnudaron de sus ropas y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella, un pozo, diga pozo, lo primero que hicieron fue que le metieron en un pozo, mírame acá, yo te voy a hacer la historia bien corta, el tipo es su hermano y estos desgraciados en vez de quererlo, lo envidian, le han quitado su ropa, lo han metido en un pozo, querían matarlo, alguien tiene sueños de grandeza pero está en un pozo, alguien tiene sueños de poder pero está en un pozo y para donde tú vas en un pozo, para donde tú vas en un pozo, para ninguna parte vas, no vas para ninguna parte porque hay una pared aquí, una pared acá, una pared aquí y tú estás chocando contra las paredes y José pudo haberle dicho a Dios, ¿dónde están mis sueños de grandeza? Tengo sueños de grandeza y estoy metido en un pozo, es que el pozo tiene algo que enseñarte que te hará mucho bien cuando tú estés fuera de él, alguien debe entenderme en esta mañana, no le tengas miedo al pozo porque el pozo te va a enseñar la disciplina de la paciencia, el pozo te va a enseñar a entender que lo tuyo es más grande que el lugar donde tú te encuentras, lo tuyo es más grande del lugar donde tú te encuentras, tú no puedes medir tu grandeza en base a donde tú estás porque José estaba en un pozo desnudo pero era más grande que sus hermanos que estaban arriba. ¿Alguien me entiende? Lo quieren matar pero Rubén, claro Rubén, Rubén no quiere matarlo, Rubén lo quiere conservar pero Rubén se fue a hacer otras cosas y cuando ven que viene una tribu, una manada allá, una banda de ismaelitas, una gente comerciante, hace una caravana que vienen comerciando, han sacado a José y le han vendido como un perro, como un esclavo, como un bandido. A estos ismaelitas lo vendieron, sus propios hermanos lo vendieron. ¿Tú has tenido algún problema contra alguien? No te quejes, mira lo que le pasó a Chepe. Sus propios hermanos lo vendieron. Entonces lo han vendido y lo han llevado a una nación extraña, ahora está amarrado, preso, esclavo, no conoce el idioma, no conoce nada y llega a este lugar, acaba de estar en el pozo, diga conmigo pozo. Y ahora lo llevan y lo han puesto así como todos los esclavos en un mercado público, todos amarrados así, uno al lado del otro para venderlo en una subasta. Y ha venido un tipo llamado Potifar en la Biblia que para motivos de estudio por la confianza que nos tenemos él y yo, de ahora en adelante le vamos a llamar Poti, diga Poti. Ha llegado Poti que era el jefe de la cárcel de Faraón y ha llegado Poti a comprarse algunos esclavos y ha visto a José. José debe haber tenido a la sazón unos 17 años. Joven, atractivo, elegante, así como el predicador. Y allá lo tienen tal vez medio desnudo así para ser vendido como esclavo y Poti va examinando y dice este lo quiero y se lo compra y se lo lleva a la casa y lo pone a servir en las mesas, en el servicio, en la limpieza. Era parte del proceso que Dios estaba trabajando en la vida de este chico. La historia es muy larga pero te la voy a reducir bien cortita para llegar al grano con esto. Este tipo Poti se había casado con una mujer que la Biblia no le da nombre. La desgraciada era tan desgraciada que la Biblia ni siquiera le da nombre. Mi mamá le dio nombre a esta mujer. Mi mamá tiene 84 años y ella, ¿cuánto tiene la mamá viva todavía? Mamá le gustaba mucho las telenovelas y cada vez que, porque en las telenovelas siempre hay un villano, siempre hay un romántico bonito, siempre hay una viejita linda, siempre hay una niña que se yo qué, siempre hay un sinvergüenza y también siempre hay una mujer frívola, ¿verdad que sí? Una frívola, una pecadora. Siempre porque Alejandro y mi mamá es de las que veía las películas, las telenovelas y ella se hablaba solo y le decía Alejandro no se da cuenta que esta sinvergüenza quiere robarle el amor de su vida porque ha venido. Entonces mi mamá le tenía un nombre a esas mujeres así, esa mujer provocadora, esa mujer sensual que venía a robarle el corazón a Alejandro que era el amor de Virginia y se metía y quería hacer esto y quería hacer lo otro. Cada vez que mi mamá la veía así que aparecía en escena, mi mamá es rubia, blanca, de ojos azules, así una mujer que se pone roja cuando le da rabia y se ponía así roja y señalaba el televisor y decía y ahí está esa gata. ¿Cómo era que le decía? Esa gata lo quiere engañar. Bueno, Poti se había casado con una gata y esta gata le puso los ojos encima a José porque cuando la unción de Dios está sobre tu vida la gente te va a notar. Oh, eso te pasó por la cabeza papá, tú no lo escuchaste. Cuando la unción de Dios está sobre tu vida la gente te va a notar. El diablo sabe cuando tú llegas a algún lugar. El diablo sabe cuando tú estás en algún sitio. La gente te nota. Toca al que está a tu lado y dile más respeto negro que yo estoy aquí. Más respeto que llegué. La unción de Dios está conmigo me van a notar. El favor de Dios está conmigo me van a notar. La gracia de Dios está conmigo me van a notar. ¿Usted lo puede creer? El tipo trabajaba en la casa limpiando las cosas haciendo lo suyo está nota. ¿Ha estado dónde? En el pozo. Ahora está sirviendo como esclavo preguntándose ¿por qué me han vendido? ¿Por qué mis hermanos me hicieron esto? ¿Cuál será el plan de Dios para mi vida? ¿Dónde están mis sueños? ¿Dónde está la cuestión? Me hace falta papá me hace falta mi familia mi ambiente mi país no conozco nada no conozco el idioma ¿Qué voy a hacer? Y haciendo sus cositas y limpiando música de gana gata sensual diabólica y provocativa venía aquella gata todos los días ¿Sí? Eso está eso está medio moribundo cambia el piano otro sonido hay de ahí de ¿Ah? ¿Tú estás casado? ¿Tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Sí? Piensa en tu novia ahora Vamos suéltate chico Y José limpiando la mesa y la cuestión y la gata Y acuérdate estas egipcias se bañaban con leche se perfumaban con las mejores especias del mundo se dice que Cleopatra derretía las perlas las derretía las perlas las cocinaba con vinagre las derretía con vinagre y luego las echaba en un vaso y se tomaba esa perla derretida para que le sus dientes se le llenaran del esmalte de la perla para tener los dientes como perlas ¡qué bárbaro! estas egipcias eran unas bárbaras se vestían tremenda y me imagino que aquella gata a ver música de gata aquella gata sensual así provocativa con una ropa transparente moviendo todo aquel caderamen todos aquellos dotes que Dios le había dado porque no fue el diablo el que la hizo fue Dios todo aquella cuestión que tenía provocando al muchacho que no había visto nada en toda su vida tenía 17 años y estaba más verde que la camiseta que tiene esta niña estaba verde no había visto nada y lo provocaba y lo perseguía y tal vez con esos olores espectaculares le pasaba por el lado y le movía así la cuestión y decía ay José recógeme eso que se me ha caído y el tipo no encontraba para donde mirar porque cada vez que se doblaba lo que vi era la pantalla de gloria ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? yo sé que tú sabes de lo que estoy hablando porque a ti te ha pasado muchas veces han venido muchas gatas y gatos a tu vida a tratar de robarte lo que Dios te ha dado pero al diablo con el gato mantente firme lo que Dios te ha dicho y le insistía en que se acostara con él pero él decía no, no, no puedo yo le sirvo a Dios no puedo acostarme con usted y yo no voy a deshonrar a mi jefe no lo voy a hacer y todos los días le insistí hasta que un día Poti se fue de la casa a hacer negocios y se aprovechó la gata y se le balanza encima al chico y claro muchos teólogos dicen que el tipo titubeó ahí tú sabes que pistoneó un poco porque si le quitaron la ropa tú sabes reacciona a José y sale corriendo es mejor que digan aquí corrió que aquí murió sale corriendo José y deja la ropa en la mano no, no puedo pecar contra Dios y sale corriendo el chico y la mujer se queda ¿qué? despreciada rabiosa y cuando llega su marido que se llamaba ¿cómo? cuando llega Poti le dice mira este desgraciado que has traído acá a trabajar mira que ha entrado al cuarto y me ha querido enclarar me ha querido violar pasa algo al respecto dice que la mujer lo acusó de violación y Poti ha agarrado a José y lo metió en la cárcel lo metió en la prisión diga conmigo pozo prisión ahora esto es interesante no está el sonido me voy a bajar no va a hacer feedback ¿dónde estoy? no está el técnico allá me bajo no hay problema me voy a bajar lo metió en la cárcel prisión pozo prisión la gloria de esto es la siguiente se supone que Poti mandara matar a José la ley establecía que lo mandaran a matar decapitado ¿qué hizo Poti? ¿lo metió dónde? en la prisión diga en la prisión cuando la mujer le vino con aquel brinco está bien ok yo lo voy a meter en la prisión se lo lleva y lo mete en la prisión Poti era el jefe de la cárcel de Faraón la cárcel de Faraón quedaba en la casa de Potifar Potifar conocía la gata con la cual se había casado el tipo no le creyó nada y para empatar la cosa ¿sabes lo que hizo? ¿dónde quedaba la prisión? en la misma casa donde él vivía ¿tú sabes lo que hizo con José? lo mudó de un cuarto y lo puso en otro ¿tú me estás entendiendo? porque cuando el favor de Dios si tú como decía el hombre magistralmente si tú vives de la misericordia cualquier cosa te puede pasar pero cuando tú estás moviéndote en el favor lo mejor es para ti lo mejor está diseñado para ti entonces lo meten en la prisión claro y se lo encargan allá al que se encargaba de esa parte de la casa que era el jefe de la cárcel pero la gracia y la bendición de Dios estaban sobre la vida de José y durante todo este periodo de tiempo el tipo está aprovechando el tiempo mi esposa leyó un libro hace algún tiempo y decía en ese libro que Faraón Rey de Egipto hablaba escúcheme hablaba 70 idiomas 70 idiomas hablaba Faraón Rey de Egipto en los tiempos de José pero que José hablaba 71 durante todo el tiempo que estuvo preso estuvo estudiando estuvo aprendiendo se estuvo formando estuvo creciendo se estuvo capacitando estuvo moldeando su carácter moldeando su vida moldeando su sentir entendiendo sus sueños entendiendo su propio corazón descubriendo el corazón de Dios dentro de los acontecimientos que le estaban pasando había estado en un pozo ahora estaba en la prisión pero sus sueños estaban con él todavía ¿cuántos me están entendiendo? eventualmente dos tipos siervos del rey el copero y el panadero tienen unos sueños se lo cuentan a José José le descifra los sueños a uno le dice estás listo te van a cortar la cabeza al otro le dicen te van a volver a poner en tu puesto cuando te pase eso acuérdate de mí efectivamente al otro día mataron a uno y al otro al panadero y al otro lo subieron pero el tipo se olvidó de José como la gente se olvida de uno se quedó preso pero eventualmente ocurre que Faraón también sueña y nadie le podía interpretar sus sueños y el tipo se acuerda y dice allá hay un muchacho que estaba en la prisión que el tipo es un bárbaro con los sueños vamos a mandarlo a buscar y Faraón lo manda a buscar ha estado preso desde básicamente los 17 años y medio más o menos dicen los teólogos ha estado en esta prisión desde que llega ahora no tiene ya los 17 años ahora ha pasado un tiempo y dice la escritura que el día en que fue presentado delante de Faraón tenía 33 años había pasado un largo tiempo y durante todo ese tiempo se estuvo instruyendo capacitándose aprendiendo y lo llevan delante de Faraón lo han sacado de la cárcel inmediatamente lo han hecho bañarse lo han hecho depilarse todo su cuerpo se recortó todos sus pelos la cabeza completa le han pintado los ojos le han puesto anillos aretes en las orejas lo han preparado para que se presente a Faraón y ha escuchado la palabra de Faraón y ha dicho esto no es problema aquí lo que hay es esto esto es lo que hay esto es lo que va a pasar los sueños significan esto vienen 7 años de bendición las vacas gordas aquí va a haber abundancia va a haber de todo luego vienen 7 años de hambre y se va a poner la cosa bien terrible esto es lo que debe hacer Faraón debe preparar esto debe preparar lo otro hacer unos almacenes hacerlo todo de esta manera y le presenta esto al rey a Faraón es la única persona que da en la clave es la única persona que entiende el sueño es la única persona que da la revelación es la única persona que entiende que es lo que tiene que pasar y cuando termina dice el texto cuando termina de explicarle todo esto a Faraón dice ahora bien consígase Faraón a un hombre capaz de atender todos estos asuntos y Faraón le dice chico chepe quien más que tú tú eres el bárbaro tú eres el verdugo quien mejor que tú para hacer toda esta cuestión usted conoce la historia que han hecho con José no solamente le han sacado de la cárcel ahora Faraón comienza a dar instrucciones y lo ha puesto como gobernador de toda la tierra y ha dicho solamente en el trono serás tú más grande que yo pero todo lo demás te lo vamos a dar a ti administra tú todo encárgate de todo porque todo va a ser controlado por ti comienza el proceso las vacas gordas comienzan a manifestarse viene la bendición viene la holgura hay abundancia de pan, de trigo de cosas maravillosas por siete años estuvo guardando y guardando y guardando en almacenes inmensos vienen los años de las vacas flacas comienza todo a menguar la gente comienza a vender y a comprar y a venderse ellos mismos y vendieron la tierra todo Faraón se quedó con todo la tierra que había a su alrededor se hizo el hombre más poderoso del mundo administrado por quien por un varón llamado José describamos un poquito a José para que tú veas como no encaja con el concepto religioso que tenemos hoy día él dice que estaba vestido con un traje negro con una corbata blanca con una corbata negra y una camisa blanca bien recortadito y que venía todos los domingos a la iglesia dicen amén ese no era José ¿cómo estaba vestido José? ¿cómo estaba vestido José? como un egipto ¿cómo vestían los egipcios? con sus ropas largas con sus mantos con la cabeza rapada con los ojos pintados con aretes puestos nota esto porque es interesantísimo cuando él le descifra los sueños a Faraón Faraón lo quiere bendecir y le da una mujer por esposa ¿a quién le dio? a la hija del sacerdote que administraba el culto satánico en su reino note yo quiero que usted entienda esto y se lo voy a decir claro y pelado para que me entienda bien el hombre se casa con una endemoniada que era la hija del sacerdote endemoniado más grande de Egipto él se casa con ella de esa unión salieron quienes Manasés y Efraín los hijos de él que eventualmente Dios los inserta en la descendencia de las tribus de Israel y José no parecía religioso no parecía cristiano y para colmo se casa con una mujer endemoniada lo que te quiero decir con esto es que cuando Dios tiene un propósito en tu vida las circunstancias externas no pueden marcar el destino de tu vida es lo que tú llevas por dentro no es como tú te vistas es lo que tú eres en el Señor escúcheme escúcheme si José llega a entrar hoy día alguna de nuestras iglesias lo sacan a palo el tipo viene con una bata larga viene con el coco pelado bueno dije coco no sé si era una mala palabra acá viene con el cráneo pelado sin pelo viene con arete expuesto viene con los ojos pintados viene con los labios parecía Michael Jackson viene todo pintado está casado con una endemoniada habla 71 idiomas no parece evangélico no parece pentecostal no parece cristiano pero era el hombre de Dios para ese imperio era el hombre de Dios para ese momento no parecía pero si lo era no juzgues a nadie por como lo ves por fuera juzga los corazones de la gente porque al lado tuyo tal vez está sentado el próximo grande de aquí de Colombia la próxima grande de Colombia puede estar aquí en esta hora alguien debería creer esto era dueño de todo eventualmente quienes aparecieron también a comprar comida diga conmigo los desgraciados los desgraciados aquellos hermanos desgraciados que lo habían vendido aparecieron también a comprar comida y él los reconoció pero ellos no y tú sabes la historia como hizo esto hizo lo otro le puso una copa y cuestiones los acusó los metió presos y ellos se querían morir porque no pero había algo acá impresionante en toda esta historia es el proceso de la llevada de Dios de este chico desde el principio desde los sueños de grandeza los trigos las espigas las estrellas el sol la luna que llegue a un país diferente que pasen tantos años 27 años han pasado durante todo este proceso tenía 33 años cuando lo presentan delante de Faraón y todavía hubo que esperar 14 años más después de esos 33 para que aparecieran los hermanos y él se les revelara delante de ellos y el propósito de Dios comenzara a manifestarse ahora acompáñame a una escritura que quiero llevarte nota el capítulo 49 del libro de Génesis versículo 22 rama fructífera es José rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro le causaron amargura le asaetearon y le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso toca a tu vecino y dile mi arco se mantendrá poderoso dice y sus brazos y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor la roca de Israel por el Dios de tu padre el cual te ayudará el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendición de los cielos arriba con bendición del abismo que está abajo con bendiciones de los pechos del vientre las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José sobre la frente de aquel que fue apartado entre sus hermanos yo quiero sembrarte una semilla de destino en esta hora yo quiero decirte de parte del Señor que tu también has sido señalado y apartado entre tus hermanos yo no pretendo que cada uno de ustedes se convierta en la misma cosa y que todos hagan lo mismo ahora en la radio me hacían una pequeña entrevista y decía que no todo el mundo va a ser predicador no todo el mundo va a estar en la televisión no todo el mundo va a ser cantante no todo el mundo tiene que ser pero tu puedes ser un hombre grande de Dios una mujer grande de Dios en el contexto donde Dios te quiera usar no dejes tus estudios no dejes la universidad capacitate prepárate invierte los colombianos son maravillosamente bendecidos por Dios porque de cada 10 colombianos que yo conozco 9 son empresarios y el otro está pensando en hacer algo ustedes son gente emprendedora hay sueños de grandeza edúcate en el arte en los deportes en la ciencia en la política edúcate en el comercio edúcate y prepárate y levántate porque tu también has sido señalado en este tiempo en esta generación no solamente para venir a un congreso a ir a un predicador es para que mañana como decía él tu te conviertas en el predicador de ese evento o tal vez no te conviertas en el predicador de ese evento pero te conviertas en un empresario tan multimillonario que tu le digas al pastor de tu iglesia cuanto es que vale el congreso ese cuanto es que vale vale tantos millones bueno yo le voy a dar eso y algo más alguien me está oyendo en esta hora alguien va a prosperar tanto que va a poder pagar los deseos del padre que va a ser una columna financiera en su casa alguien va a tener tanta plata para pagar lo que le dé la gana pagar los tiempos de una iglesia pobre los tiempos de una iglesia mezquina los tiempos de una iglesia en desgracia han terminado este es el tiempo de una iglesia poderosa de una iglesia crecida de una iglesia una iglesia que tendrá medios para hacer las cosas pero en todo hay un proceso y hay que esperar el justo momento si se desesperaba en el pozo perdía la bendición diga pozo prisión y palacio él empezó en el pozo pero terminó en el palacio toca al que está a tu lado y dile no te desanimes dale con todo campeón dale con todo campeona ahora estarás en el pozo tal vez estás en la prisión pero mañana estarás en el palacio hay un palacio que tiene tu nombre hay una empresa que tiene tu nombre hay un matrimonio que tiene tu nombre hay algo my God almighty alguien debería gritar alguien debería tomar esta palabra no te desesperes espera tu momento en Dios espera la hora de Dios para tu vida espera el hasta de Dios cuando se te suelte la gloria nadie te va a detener un día los predicadores que hoy día somos famosos los que hoy día somos conocidos ayer éramos ilustres desconocidos ayer no nos conocía solamente nuestra mamá y nuestro papá pero hoy día todo el mundo nos quiere dar la mano y todo el mundo se quiere retratar con uno ¿sabes por qué? porque nos llegó el hasta nos llegó el momento justo y cuando llegó el momento estábamos preparados no dependiendo de la misericordia sino viviendo bajo el favor de Dios ¿alguien me puede entender? 10 toca a tu vecino y dile negro espera lo que te va a llegar espera el hasta de Dios vamos toca y dile espera 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 el hasta de Dios para tu vida espera la bendición espera el cumplimiento profético espera que pase lo que Dios dijo que iba a pasar oh vengo a profetizarle a alguien y a decirle que Dios va a poner gente a tu lado Dios te va a poner en contacto con gente bendecida Dios te va a poner en contacto con gente que te va a llevar a otro nivel 10 ¿alguien lo puede creer? ¡cree! tú no necesitas que todo el mundo te ame tú necesitas que la persona correcta te ame tú no necesitas que todo el mundo te bendiga tú necesitas que la persona correcta te bendiga tú lo que tienes que entender es que Dios ha escrito algo en tu corazón y que Dios ha escrito algo en su corazón con relación a ti vengo a decirte que tú formas parte de la agenda de Dios que tú estás en su libro todos los días Él abre la página y te ve Él va a hacer algo contigo Él va a hacer algo contigo Él lo va a hacer Colombia no ha visto lo que Dios va a hacer a través de ti pero cuando lo vea cuando lo vea pasaste por el pozo pasaste por la prisión pero vas para el palacio declaralo conmigo voy para el palacio voy, 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 voy voy para el palacio toca al que está a tu lado y dile negro dame espacio que voy para el palacio dame espacio que este es mi tiempo alguien debería ponerse de pie y dar pasos proféticos y decir voy voy para el palacio voy para la abundancia voy para la gloria vamos da unos pasos de gloria y diga voy voy a entrar voy a entrar voy a vivir en el favor de Dios voy a entrar en la 10 me cansé de la miseria me cansé del dolor me cansé de la enfermedad me cansé de la mediocridad voy a entrar en la excelencia ¿cuántos lo quieren? ¿cuántos saben que eso es así? pero mírame acá negro tienes que esperar tu tiempo no te desesperes yo esperé 48 años porque llegara mi carro y cuando cumplí 50 el carro llegó un Porsche 911 Carrera S color rojo bello lindo tiene unas curvas espectaculares lo que esperé tener toda la vida y lo interesante de esto es que cuando lo voy a comprar el tipo el tipo en el concesionario de automóviles me dice ¿qué banco se lo va a financiar? I feel good yes I feel good que como que me gocé cuando me dijo que banco te lo va a financiar porque ahí se levantó el guerrero ahí se levantó el soñador ahí se levantó el bendecido para decir no hay banco que pueda financiar mis sueños oh toma esta palabra toma esta palabra toma esta palabra toma esta palabra el hombre no puede financiar los sueños que Dios te ha dado los sueños de Dios Dios paga por ellos Dios va a pagar por tus sueños Dios va a pagar por tu empresa Dios va a pagar por tu educación Dios va a pagar por tu matrimonio Dios va a pagar por tu disco Dios va a pagar por tus libros Dios va a pagar yes ¿quién lo puede creer? yes ¿qué banco le va a financiar su sueño? apártate de mi Satanás porque me eres tropiezo ¿cuánto es que vale? tanto a ver con todo ¡la! ahí tiene el cheque porque esto lo pagó Dios ya al diablo con los bancos alguien grite alguien diga ¡voy! ¡voy! porque no fue solamente que Dios me diera el carro de mis sueños es que me diera la gloria de comprarlo de contado diga de contado hoy todo me parece más bonito hoy canta más arregles ruiseño ah porque te vienen días cuando el cumplimiento de lo que se te fue prometido será disfrutado cuando esperas el hasta de Dios para tu vida lo que tú jamás pensaste que podía ocurrir va a ocurrir yo no vengo de una familia rica de Puerto Rico vengo de una familia trabajadora mi padre trabajó toda la vida para mantenernos un trabajador un mecánico de automóviles grandes de autobuses yo no me pegué en la lotería yo no heredé una fortuna de nadie si tengo algo hoy día todo se lo debo a él todo se lo debo a él mi casa mi familia y todas mis canciones y mi carro y mis casas y mi dinero y mis libros y mis cuentas y mis... ¡ah! todo se lo debo a él ¿cuántos alaban al rey de gloria? al rey que te va a bendecir al rey que tiene una palabra sobre tu vida aunque no parezcas pero aprende no lo hagas a tu manera Frank Sinatra lo hizo a su manera él fue el que mejor interpretó a mi manera I did it my way cantaba el hombre por eso murió Sinatra porque lo hizo a su manera era un chiste americano pero como ustedes son colombianos no lo entendieron Frank Sinatra Sinatra no lo hagas a tu manera hazlo a la manera de Dios porque en la manera de Dios Dios te va a soltar una palabra y cuando tú creas que vas a hacer una cosa Dios te dice haz otra y en el cumplimiento todo se manifiesta esa era la introducción yo te voy a llevar ahora al texto que yo te quería llevar ¿cuántos me dan 5 minutos? muy bien a ver las manos tengo tiempo no ya voy a entregar por ahí viene mi gran amigo a seguir con la rumba acá y luego nos vamos todos a almorzar mírame acá espera el hasta de Dios yo creo en la prosperidad y yo creo que Dios quiere prosperar a todo el mundo pero yo sé que hay gente que va a tardar mucho porque su carácter no está formado todavía hay gente que si de pronto Dios le suelta algo luego se van a creer que son especiales y van a despreciar a los demás tú tienes que siempre recordar de donde Dios te sacó de donde Dios te sacó para que no vivas con ínfolas de grandeza de donde Dios te sacó José esperó su momento acompáñame al Salmo 105 Salmo 105 Libro de los Salmos capítulo 105 ya lo tiene mire lo que dice el versículo 17 envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo ahora acompáñeme a Hechos capítulo 7 rápido vamos a hacer aquí una locura Hechos capítulo 7 Hechos de los Apóstoles capítulo 7 la palabra diga conmigo la palabra la palabra dígalo en francés diga Libro capítulo 7 del libro de los Hechos versículo 9 los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto pero Dios estaba con él dicen amen a ese texto lo repito los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto pero Dios estaba con él vuelvo a Salmo capítulo 105 verso 17 envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo Hechos los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto Salmo envió un varón Hechos vendieron Salmos envió Hechos los hermanos lo vendieron Salmo Dios lo envió la Biblia se contradice la Biblia no se contradice los patriarcas sus hermanos creyeron que le estaban vendiendo ellos creyeron que ellos fueron los que lo vendieron para que se lo llevaran a Egipto lo que estos idiotas no sabían era que no era que ellos lo estaban vendiendo era que Dios lo estaba enviando yo sé yo sé tú escucha esto con calma después lo digiere para que esto se te meta en tus huesos y entiendas la revelación cosas que te han pasado que tú creías que era el mal obrar de otras personas en tu contra no era otra cosa sino la mano de Dios llevándote tú tienes que entender este concepto los predicadores que hay acá lo entendemos esto es una maravilla Cristo necesitaba llegar a la cruz por eso tiene que haber un Judas en tu vida porque si tú no tienes un Judas que te traicione tú nunca podrás llegar a la cruz de tu destino profético cuando Judas aparezca en tu vida no lo deseches porque Judas te va a traicionar Judas te va a vender pero cuando te venda te lleva a la cruz vas a estar crucificado vas a morir pero al tercer día usted no me está entendiendo tú no te podrás levantar hasta que no te maten y no te podrán matar hasta que no te crucifiquen y no te podrán crucificar hasta que Judas no te venda dale gracias a Dios por todo lo que te está pasando porque Dios Dios te está llevando a tu destino profético no hay casualidades en el reino todo Dios lo tiene bajo control y Dios va a usar al mismo diablo si lo tiene que usar para que su propósito en tu vida se cumpla alguien te dejó alguien te ofendió alguien habló mal de ti alguien barrió contigo el piso dale gracias a Dios porque eso te va a llevar a algún lugar ustedes tal vez quieren mucho acá a Rubén Hernández y me aplauden y me reciben pero hay gente que me odia falso profeta esto lo otro hubieron gente que se levantaron contra mí hace 15 años el diablo asesinó a mi hija menor yesia se fue con un novio de la casa y el desgraciado le apuntó con una escopeta en el rostro aló el gatillo y la mató mi bebé tenía 16 años cuando mi hija fue asesinada yo sé de dolor a mí que no me hablan de restauración que no me hablan de cuestiones gente que no ha pasado ni siquiera un catarro en su vida gente que no ha tenido ni un corte de rodillas no me hablan de esas cosas yo estuve allí ya yo sé lo que se siente pero tú sabes qué la gente que se levantó la gente que criticó que señaló que dijo míralo ahí está el juicio de Dios cayó sobre su vida le mataron la hija por pecador hicieron esto hicieron lo otro esos que barrieron el piso conmigo esos que dijeron cualquier cosa que se les ocurrió decir pasó el tiempo no hay cosa mejor que el tiempo y cuando pasó el tiempo un buen día sintonizaron el televisor a ver una gran campaña que había un evento inmenso y cuando anunciaron el predicador se les cayó la quejada en el suelo porque era el falso profeta el loco el maldito según ellos de parte del señor porque cuando los hombres te señalen para fracaso Dios te marcará para el éxito oh yo no sé si usted lo puede entender lo puede creer 105.17 envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo afligieron sus pies con grillos ahí no hay gloria diga eso es transformación diga conmigo transformación diga diga conmigo quebrantamiento afligieron sus pies con grillos en cárcel pero dice el versículo 19 que dice el 19 grítemelo grítemelo que dice grítelo hasta diga hasta grítelo de nuevo hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de Jehová le probó envió al rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría que le llegó a José diga conmigo le llegó el hasta cuando reinó cuando tenía 17 años no cuando reinó estuvo en el pozo pasó por la prisión hasta que llegó al palacio hasta que se cumplió la palabra hasta que aprendió 71 idiomas hasta que se formó su carácter hasta que Dios lo rompió y lo volvió a hacer de nuevo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué dice la Biblia que Dios envió a un varón delante de ellos tú tienes entonces que aplicar un poquito de escatología acá y entender el corazón de Dios ¿qué quiere hacer Dios contigo hoy día? ¿qué quiere hacer Dios con un joven que está oyendo esta palabra que oyó al hombre que vino antes de mí que va a oír al otro varón de Dios después de mí ¿qué quiere hacer Dios con una jovencita que está escuchando esta palabra? quiere posicionarte posicionarte lo que Dios está haciendo con ustedes chicos es posicionándolos en el lugar correcto para que una vez Dios me mostró esto una vez Dios me dijo hace muchos años Rubén cuando tú estés en el lugar correcto con la palabra correcta y en el tiempo correcto eso yo lo llamo un momento me dijo cuando veas un momento mío suelta una palabra declara una palabra porque lo que tú digas en ese momento será manifestado ahora entiendo que me estaba hablando de un portal de gloria ahora entiendo que cuando estoy en el lugar correcto en la palabra correcta y con el tiempo correcto la palabra se desata y los milagros van a ocurrir escuche esto escuche esto Dios estaba posicionando a José como te está posicionando a ti te han pasado algunas cosas raras levanta la mano si te han pasado algunas cosas raras bienvenido al club a mí también me han pasado cosas raras que a veces yo no las entiendo Dios lo envió fue Dios no fue el diablo fue Dios el que lo envió pasó por el pozo pasó por la prisión pasó tuvo que bregar con la gata aquella diabólica que lo quería ultrajar lo quería violar pasó todos aquellos sufrimientos lo casaron con una endemoniada los hermanos lo traicionaron vivió lejos de su casa pero Dios lo engrandeció cuando le llegó su momento y que era lo que Dios quería hacer mira esto para que te te estimule la conciencia y estudies la palabra que era lo que Dios perseguía posicionando a José de esta manera había hambre cierto Jacob estaba en el lado donde había hambre correcto donde estaba José había abundancia Jacob se iba a morir de hambre pero quien era Jacob era el nieto de Abraham y el hijo de Isaac los patriarcas se iba a morir no solamente Jacob se iba a morir también quien todos sus hijos su familia entera se iba a morir que está haciendo Dios Dios está Dios está posicionando a uno de los más pequeñitos Dios está posicionando a José para que con el correr del tiempo como Dios sabía que venía hambre y todos iban a morir de hambre Dios posesiona por medio de una transformación y un quebrantamiento a uno que cuando está en el lugar de gloria y de excelencia se convierte en el salvador de toda su familia porque cuando Dios usa a José para que le salve la vida a su padre y a sus hermanos lo que Dios está asegurando es que el Cristo iba a nacer usted no me está entendiendo en la mente de Dios estaba Cristo no José Cristo y Dios posesiona a José para que eventualmente Cristo pueda nacer y tú y yo formemos parte de su reino en este día yo no sé lo que Dios está haciendo contigo yo no sé lo que Dios está haciendo contigo pero yo sí sé algo él te está poniendo en una posición privilegiada él va a hacer algo para que tu mañana sea una gloriosa manifestación de su poder y para que tú te conviertas en canal de bendición para tantos con esto quiero cerrar porque no se siento la urgencia de parte del Espíritu de Dios solamente el teclado bien suavecito allá dame esos violines que te he pedido con esto termino el diablo ha procurado robarnos esos definitivamente no son vete al otro vete al otro pianito lindo eso sonaba ahí medio mortuorio ¿verdad? imagínate terminar una predicación así es como para cortarse las veiras y darse algo dulce ahí el pianito que más te guste un pianito dulce un piano regular creo que el enemigo ha hecho un trabajo espectacular tratando de robarnos la eternidad míreme la eternidad la herencia el legado lo que dejaremos cuando partamos de esta tierra conversaba conversaba con un gran amigo ahora y le decía que vuelvo vuelvo al David con eso voy a terminar cuando pude estar allí en la academia y ver al David de Miguel Ángel y saber que la estructura tiene la escultura tiene 106 años de construida que Miguel Ángel tardó 4 años y medio en hacerla a mano y que tanta gente del mundo entero ha pasado por allí para ver esa cuestión no te cuesta no te queda más en tu corazón que pensar en la eternidad tú eres criatura de Dios tú eres eterno tú jamás dejarás de ser pero tú y yo tenemos que trabajar en función de hacer algo en la tierra que permanezca después de nuestra partida oh yo no sé si usted me va a entender usted es mucho menor que yo yo tengo 54 años pero la vida te va a cambiar cuando tú entiendas estas cosas y yo sé que algunos no las vas a entender ahora otras las vas a entender cuando tú tengas mi edad cuando seas padre cuando seas abuelo hay eternidad en el corazón del hombre y el enemigo ha procurado robártela enredándote la vida con trivialidades pero estoy frente a esta escultura que tiene 500 años de hecha y está todavía en perfecto estado y tiene tanta gloria tanta belleza tanta perfección que no te queda otra de decir gloria sea Dios que dotó al hombre de esta facultad divina porque fue la mano de Dios la que dirigió a este hombre a hacer una obra como aquella aunque el religioso no lo entiende diga no eso es un desnudo eso es pornográfico hay idiotas que llaman eso una obra pornográfica porque David está desnudo hubieron hubieron papas en la iglesia católica que destrozaron muchas esculturas obras de arte porque los artistas las hacían en desnudo y uno de ellos particularmente con un marrón le dio a todos los genitales que tenían expuestos y le mandó a poner una maldita tapa allí para que no se viera el pecado gente absurda que no entendieron la eternidad del corazón del hombre pero tú has sido preñado con la eternidad de Dios dentro de ti está el creador del universo que te ha dado sueños de grandeza o escribe lo que nadie ha escrito canta lo que nadie ha cantado logra lo que nadie ha logrado hay algo en ti que quiere manifestarse y muchas veces tu propia incapacidad de entenderlo le ha permitido no ha mantenido preso no lo ha dejado salir dice parte de la historia de este hombre que en algún momento un pedazo de mármol que nadie quería nadie lo quiso él se lo llevó eso no sirve no importa yo me lo llevo hay un ángel escondido dentro de ese pedazo de mármol y yo lo quiero rescatar él murió hace muchos años esto te va a volar la cabeza Michael Angelo murió hace muchos años y todos los días religiosamente una larga fila una larga coda de gente espera en la parte de afuera de la academia esperando su turno para entrar a ver su legado en la tierra que linda pregunta al final donde vas a estar en la próxima década yo con eso termino ya que vas a hacer tú con tu vida espera el hasta de Dios porque hay algo glorioso hay algo espectacular yo le pregunto a Dios cual es mi legado y le dice pero apóstol tu viajas en el mundo tu escribes libros pero yo me siento todavía inconforme yo me siento yo estoy como perdido en el espacio yo no sé si será los 54 años que tengo pero hay algo de Dios que todavía no veo todavía no descubro todavía no entiendo hay una gloria que me falta por ver hay una belleza hay algo que yo necesito saber y cuando me llegue el momento entonces lo manifestaré plenamente y la gente podrá recordarme porque hay un perfume que llevo por dentro que tiene que quedar cuando yo parta de esta tierra de Danilo nos quedarán sus canciones de mí te quedarán mis libros yo no sé mi locura mi pasión mis risas qué va a hacer Dios contigo qué está formando Dios dentro de ti en qué estás envolviendo tú tu vida qué estás creando para que la gente luego diga por aquí pasó fulano por aquí pasó fulana espera el hasta de Dios para tu vida y cuando te llegue manifiesto vive apasionadamente vive con pasión aprendí hace muchos años no lo busques en la Biblia porque no está en la Biblia lo que aprendí lo aprendí mientras estudiaba Kung Fu en el templo Shaolin allá donde estudiaba en Chicago el hombre que sabe vivir no tiene sitio en su alma para la muerte el diablo nos ha engañado pensando en tantas estupideces tantas trivialidades amargados por la muerte un día descubrí algo lindo Dios me dice cosas locas porque yo soy loco él me tiene que hablar como loco me enseñó esto porque preocuparme por la muerte mientras yo estoy ella no está y cuando ella llega yo me voy pero hay gloria y excelencia y belleza dentro de ti no te sientas nunca menos que nada ni que nadie espera tu momento espera el hasta de Dios para tu vida hay una creación gloriosa dentro de ti tal vez hay un David hay una obra preciosa que tú la vas a sacar dentro del dolor de la almeja se está formando una perla su sufrimiento que la hace llorar la hace sangrar forma una cosa maravillosa el diamante al principio está sucio bruto feo deforme pero luego cuando es tratado es cortado es prensado ahí por el calor se forma una piedra espectacularmente hermosa espera el hasta de Dios para tu vida ponte de pie conmigo un instante había grandeza en este chico llamado José porque tenía un mañana de gloria pero cuando lo vemos en sus primeros comienzos fue un despreciado un golpeado por la vida estuvo en un pozo estuvo en una prisión para eventualmente llegar a un palacio fue acosado por una mujer estuvo a punto de pecar pudo haber perdido todos sus sueños por cinco minutos de placer pero se guardó y se le manifestó lo mejor de Dios ¿cuántos quieren lo mejor de Dios para su vida? no pienses que éxito es tener muchas cosas ¿quién es rico? el que tiene muchas cosas no mírame rico es aquel que no necesita nada yo he estado en lugares remotos del mundo donde me he encontrado una persona que vive en una pequeña choza que siembra su propio huerto casero que se levanta todas las mañanas con la alegría de la salvación en su corazón y es la persona más rica del mundo entero porque no necesita nada no necesita nada no es tener es no necesitar espera tu momento aprende todo lo que puedas en el proceso si te toca llorar llora si te toca gritar grita si tienes que arrepentirte arrepiéntete pero nunca dejes de pensar y de anhelar todo lo que Dios puso un día en tu corazón esta es la historia de la familia de Jacob José yo voy a decir esta es la historia de tu familia y tu vas a gritar tu nombre te atreves esta es la historia y tu vas a ir sabes lo que esto quiere decir corazón que en tus manos está el poder para cambiar la historia de tu familia cada vez que yo recibo llegan a nuestra página web tantos cientos miles de correos de gente agradeciendo dando testimonio sus libros su predicación su locura su canción el otro día me escribe un amigo de España y me dice me dice me inspiraste estoy inspirado estoy inspirado quiero vivir de nuevo quiero pero el que me lo está diciendo no es un pobre muerto de hambre es un hombre super próspero con un ministerio exitoso con una excelencia de vida espectacular y me dice estoy motivado te veo te escucho predicar y siento ganas de vivir quiero darle con todo dime donde vas a estar en cualquier parte del mundo que estés voy a oírte predicar y cuando nací tanta gente me criticó y me señaló era tan flaco decían que me iba a morir pequeño que no tenía fuerzas hasta en mi misma casa me despreciaron yo no tengo tiempo ahora yo no tengo tiempo ahora pero yo sé que yo sé que durante todas esas reuniones Dios te va a restaurar el corazón y Dios te va a sanar tus heridas y tú vas a salir de este lugar dispuesto a hacer lo que tú sabes que tú puedes hacer y luego no te asombres del favor de Dios sobre tu vida no te asombres de los lugares donde Dios te va a llevar y las cosas que Él va a poner en tu mano para que las disfrutes y todos los deseos que tú tenías desde pequeño de pronto Dios te los va a estar dando de gratis sin que te cueste un centavo todo esto que yo he visto a mí no me ha costado nada por el contrario me han pagado por ir a verlo me han llevado porque esta es la historia ¿estás listo para gritar tu nombre cuando yo diga de tu familia? esta es la historia de tu familia aplaude al Rey de Gloria vamos dale con todo I feel good 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 dígalo conmigo so good so good I got you aplaude al Rey bendícelo dale gloria él es tu hacedor él es todopoderoso bendito sea el Rey amén aplausos 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 Gracias.